El relleno sanitario Técnicas como la separación de lo orgánico, lo inorgánico Y campañas de concientización para las personas que traten de reciclar lo más que se pueda Para que nosotros tengamos la recepción menor posible de residuos sólidos Pero si se encuentra ahorita en una etapa ya final ¿De cuánto estamos hablando? ¿Tiempo? El tiempo sería un poquito difícil darte un número aproximado Porque la basura pues tiene un comportamiento irregular Hay lugares donde está presentando ya hundimientos Y obviamente pues incrementa el espacio que tenemos Entonces ahorita creemos que fácil esta administración alcanza a concluir bien En caso de que no se diera otro lugar para tirar lo que son los residuos ¿Tienen ya algún proyecto? Estamos trabajando con el Instituto de Ecología para ver si podemos hacer una reubicación Del relleno sanitario o en su defecto ver con los terrenos aledaños Para ver si se puede hacer una ampliación en el mismo sitio Ya que si el municipio de Abasolo no logra echar a andar su relleno sanitario en esta administración Pues yo creo que sí va a ser lo que vamos a hacer Si fue esa reubicación, ¿hacia dónde sería? Trataríamos de buscar un lugar un poquito más Que afectemos menos a la mancha urbana Porque ahorita la comunidad que tenemos más cercana ya se va extendiendo Entonces el mismo Instituto de Ecología ya no nos permitiría hacerlo en esta zona Necesitamos buscarlo... ¿Cuál es? ¿Cuál es? La comunidad, la comunidad de la tinaja La comunidad de la tinaja Entonces buscaríamos otro lugar donde la mancha urbana vaya creciendo un poco menos ¡Ajá! 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 ¡Ajá!